Bien, esto es para capturar la pantalla, o sea, lo que está dando en la televisión en la computadora. Hay que comprar este equipo, bueno, hay varios de estos, pero lo que vamos a hacer la prueba es el Encore Electronics. ¿Qué tiene el Encore Electronics? Abrimos el paquete, trae su manual de instalación, trae el aparatito, trae el conector de la computadora al aparato, un control remoto y el DVD de instalación. Lo primero que hacemos es instalar el programa del codificador en la computadora. Y una vez que lo hemos instalado, lo siguiente es, encendemos la laptop y conectamos a la laptop el capturador. Lo conectamos ahí. Ahora bien, cuando se trata de equipos TIGO, sabemos que en los equipos TIGO lo que tenemos es un decodificador, aquí TIGO STAR dice, ¿no? Entonces, este decodificador tiene una entrada de video y dos de audio. Entonces, utilizamos una entrada de video y los dos audios. Y en nuestro aparato lo que tenemos es una entrada de video y uno solo de audio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí la salida tiene, estos son los dos audios y este es el video. Entonces, agarramos los dos audios y lo convertimos a un solo, a uno solo, audio-video y lo conectamos. Video y audio. Una vez que está conectado, lo que hacemos es, abrimos el programa en esta computadora y lo que tenemos que hacer es, en el control remoto, tenemos que volverlo de TV. Tenemos que volverlo de TV, pero como sabemos de TIGO STAR, lo que nos saca el decodificador es este. El decodificador de TIGO STAR, lo que hace es sacar audio-video, ya sea por HDMI o por este cable, ¿no? Entonces, no estamos agarrando una señal de televisión. Lo que tenemos que hacer es cambiar a señal de TV, diré de video, ya está en señal de video, ya está conectado al aparato, lo que hacemos es ahora prender el TIGO, lo prendemos y esperamos. Ya está, ya está agarrando la señal de TIGO STAR. Ya lo tenemos ahí y entonces, para cambiar de canales, lo que tenemos que hacer es agarrar el control del TIGO STAR y cambiar ahí los canales. Como podemos ver, se van cambiando todos los canales, ¿no? Ahí está Red 1, estos son los canales nacionales. Pero ahí ya tenemos, eh, Disney. Tenemos Discover Kids. Tenemos... ¿Qué es lo que hacemos para grabar? Ahora, ¿qué es lo que hacemos para grabar? A ver, tenemos cartón en New York. Lo que hacemos para grabar es, aquí colocamos grabar y se empieza a grabar. Aquí va a aparecer un tipo de grabación. Tiene diferentes opciones para grabar. A ver, ya hemos grabar. A ver, ya hemos grabado 12 segundos. Lo paramos. Skate. Cerramos esto. Y aquí en nuestras grabaciones podemos ver, ¿no? Hasta los 11 segundos hasta los 11 segundos que hemos grabado. Entonces, de esta forma puedes grabar desde un TIGO STAR en tu computadora directamente. Bien, ahora vamos al control. Vamos a hacer una captura de pantalla directamente utilizando la antena. Es decir, agarrando la señal de televisión acá a través de la antena. Entonces, lo que hacemos es, tenemos una antena y conectamos en el respectivo, ¿no? Una vez que está ahí, abrimos el programa. Y cambiamos. Como recuerdan, estaba en A, B. Lo volvimos a cambiar a televisión. En televisión, entramos a configurar. Tenemos que, para Bolivia, utilizar o Chile o Costa Rica. Chile, Costa Rica. Porque esas son las frecuencias. No hay Bolivia. Y buscamos. Y entonces va a empezar a buscar los canales que agarre a través de la antena. Como estamos en Aurora, estamos en la zona sur. Entonces, no tenemos muchos canales que salgan directamente. Esperamos a que termine de buscar. Ahí vamos viendo cómo va buscando, ¿no? Y va encontrando los canales. Se lo tengo que cortar. Y ya está. Entonces, aquí dice finalizar, ¿no? La búsqueda. Y aceptamos. Y podemos ver... Que empiezas a reconocer los canales. Para esto se utilizamos el control remoto del programa. Le vamos a otro volumen. Podemos ver los canales que agarra, ¿no? Este es canal. Y aquí tenemos canal. Este es Radio Televisión Universitaria de Oruro. Este es un canal de Cristiano. Este es el canal de Viala TV. Y esos son todos los canales que tenemos. Para grabar. Hacemos lo mismo. Está ahí. Colocamos grabar. Y... Se graba de la misma forma. Aquí. Estos canales por el tema de petróleo en algunos casos. Y intereses por otro lado. Entonces. Listo. Mucho más convulsionada. Entramos a... Donde estamos grabando y vemos que... Ha grabado, ¿no? Ha generado justamente el primer mundo. Eso es para grabar de... Antena de TV. Ahora vamos a ver. Para grabar de... Cable. El sistema de cable... De Oruro, de Coteor, de otras... Televisoras no tiene un codificador. Es directamente de cable. Entonces. Para grabar de internet. Lo que hacemos es. Comprar un cable. De cable. Tenemos el conector. Conectamos el conector. Colocamos un cable en... Nuestro capturador. Y... El otro. Lo llevamos a la... Señal de cable. Acá tenemos la señal de cable que llega directamente de Coteor. Entonces lo que hacemos es... Agarrar el cable. Y lo conectamos... En... En la señal, ¿no? Ya está. Ya tenemos el cable conectado... Al cable. Y tenemos... Lo tenemos conectado... En la señal. Abrimos nuevamente... El programa. Ahí en configuración... Ponemos cable. La opción cable. Y empezamos a buscar. Y empieza a buscar las señales. Bien. Como vemos ya... Finalizó la búsqueda. Aceptar. Y ahí podemos ver que tenemos todos los canales ya que ha agarrado del cable. En este caso son 84 canales. Estamos con Coteor. Aceptar. Y... Podemos hacer los cambios, ¿no? Tenemos todos los canales. Que son 84 que serían los canales de Coteor. Le vamos a aceptar. Y podemos ver... Que ya están los canales... De cable, ¿no? ¿No? Y ya están los pasados canales, ¿no? Estos son los canales bolivianos. Ahí están los canales de Fox. Entonces, para grabar, simplemente... Hacemos... Rec. Y se vuelve a repetir lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Esto es, utilizando esta tecnología... Hoy en día, digamos, los televisores ya te permiten realizar estas grabaciones directamente con un USB. Y entonces, tal vez no sea tan necesario esto, ¿no? Pero para los que están empezando recién, puede ser una interesante forma de empezar a investigar cómo funcionan estas cosas. Hasta luego. Y ya está montando esta garnilla. ¡Gracias!